El día de ayer publicamos que Interjet, la aerolínea propiedad de Miguel Alemán, tiene un adeudo con el gobierno de más de tres mil millones de pesos. Me gustaría saber si ya están pagando este adeudo, cuándo han pagado y si su gobierno tiene algún plan de, no sé, condonarles impuestos o alguna otra cosa. Y también si no implica algún tipo de conflicto de interés que Miguel Alemán haya venido a la cena de empresarios para la rifa del avión y que además sea uno de los empresarios que conforma su consejo de asesores empresariales. Bueno, pues no sé si invitamos a Claudio Gis González a la cena. Yo creo que quería comer tamales de chifilín. Miren, dos cosas. Primero, que está prohibido la condonación de impuestos. Y sería bueno que mexicanos, ahora no lo digo por respeto a ti, mexicanos contra la corrupción investigaran a quienes les condonaban impuestos. Y a ver si no los que patrocinan mexicanos contra la corrupción recibían beneficios de condonación de impuestos. Entonces, sí había mucha condonación de impuestos. Imagínense grandes empresas. ¿Y yo ya? No, no, pero las otras líneas sí. Lo segundo, porque lo que me estás preguntando, fue lo que manejó de manera caruniosa el Wall Street Lunar, de que invitamos a cenar a los empresarios para darles trato especial. Ese periódico se atrevió a decir eso sin pruebas, una vil calumnia. Entonces, nosotros no somos capaces, porque no somos iguales a los corruptos, ni a los políticos corruptos, ni a los traficantes de influencia que se hacen pasar como hombres de negocios. Entonces, no hay nada, absolutamente. En el caso de esta empresa, sí hay una deuda, como otras, y se está haciendo la gestión para que, de conformidad con la ley, pague. Se reformó el artículo 28 de la Constitución y, así como están prohibidos los monopolios, está prohibida la condonación de impuestos. Me dice que el SAT ya tiene una especie de acuerdo. ¿La Aerolínea tiene deuda con el SAT, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con NASA? Son varias tendencias de gobierno con las cuales tiene esta deuda. ¿Sabe si alguna otra ya llegó a algún acuerdo, Carolina? No tengo información precisa, pero sí podemos informarles, con mucho gusto.